Para poder llegar a lo más alto, es necesario caer. Y eso es algo que Iron Mike conoce muy bien. Estas peleas marcaron la carrera de Mike Tyson, las veces que una leyenda fue brutalmente golpeada. 1990, James Buster Douglas, un boxeador que venía teniendo una racha de victorias contra peleadores respetables como Trevor Burbank, Mike Williams y Oliver McCall, siendo esta última pelea la que le permitió pelear contra Mike Tyson para el 11 de febrero de ese año. Por otra parte, Mike Tyson se encontraba en su época dorada, donde era considerado el campeón indiscutible en todo el mundo, y posiblemente la persona más fuerte del mundo, con una racha invicta de 37 victorias, frente al récord de 29 victorias, 4 derrotas y un empate de James Buster. Por los antecedentes, las personas consideraban a esta pelea como un calentamiento para Tyson, antes de encontrarse contra Evander Holyfield. Hasta el punto que incluso la mayoría de casinos habían prohibido apuestas sobre la pelea por la obviedad de la misma. Pero, Douglas sería consciente de esto y entrenaría como loco, motivado por la reciente muerte de su madre, a quien le prometió ganar y combinado a la mala forma que Mike Tyson estuvo días antes del encuentro, quien no se había molestado en entrenar, hicieron que sucediera un milagro que le daría a Iron Mike uno de los momentos más vergonzosos de toda su carrera. Desde el inicio de la pelea, Douglas mantenía una distancia prudente, mientras iba contrarrestando y devolviendo sus ataques, mostrando que aquel encuentro no sería tan fácil como parecía. En los siguientes asaltos, Douglas hizo un buen uso de su juego de piernas para moverse por del frame con una gran agilidad y devolver potentes golpes a Iron Mike. Al mismo tiempo que resistía sin ningún problema los derechazos y golpes feroces característicos del campeón de peso pesado. Así James Douglas superó la quinta ronda, un hito bastante destacado que sorprendió a muchos, pues eran contados los peleadores que lograban superar un quinto asalto contra Mike antes de que fueran noqueados. Aunque en el octavo round, parecía que la pelea estaba por terminar cuando Mike logró atinar un duro blow que derribó a Douglas. Pero justo cuando estaba por completarse la cuenta de 10 segundos, el boxeador se levantó, para sorpresa de todos y valientemente se defendió atinando incluso un potente uppercut a Mike en la siguiente ronda. Al llegar la última ronda, Iron Mike se veía bastante herido por haber acumulado golpes tan precisos a lo largo del partido, lo cual fue aprovechado por Douglas, quien no tuvo reparo en aplicar una serie de cuatro golpes en la cabeza a Tyson. Derribándolo por primera vez en su carrera, y declarando un knockout técnico a su favor. Mientras Tyson buscaba con desespero su boquilla en el lienzo, que perdió a raíz del último golpe. Esto convirtió a James Douglas en el nuevo campeón mundial de peso pesado. pese a las protestas de Mike Tyson, que empezó a ser descartado en varios eventos importantes al que había sido invitado. O sea. Necesitado Gracias por ver el video